1. Reunir en un solo escenario a cuatro de los cantantes de banda más populares y exitosos del momento, parece cosa fácil, pero puede ser complicada. 2. Sobre todo por el hecho de coordinar trayectorias, jerarquías y privilegios, haciendo a un lado el ego de cada quien, por el bien del público. Al respecto, Germán Montero asegura que no hay celos profesionales, ni lucha de egos en «Las voces de la banda», proyecto en el que también participan Jorge Medina, Luis Antonio López, El Mimoso, y Claudio Alcaraz. 3. Germán Montero habló sobre la convivencia y buena vibra entre los cuatro cantantes. Habló sobre la poca convocatoria de público para este primer evento y confió que las siguientes presentaciones tengan mayor asistencia. 4. Montero habló sobre las medidas de seguridad en los eventos masivos. Germán confía que la llegada del 2019 traiga cosas buenas para todos. Entre sus proyectos está el lanzamiento del disco «Los grandes de la banda» en Big Bang con la orquesta de Pepe Zabala. Por cierto, confirmó que existe la posibilidad de hacer un disco con «Las voces de la banda», un poco molesto por los cuestionamientos. Habló sobre el polémico juicio de Joaquín, El Chapó, Guzmán, donde han salido a relucir nombres de cantantes de banda como Gerardo Ortiz, Roberto Tapia y el fallecido Valentín Elizalde. Espera que en 2019 salga al mercado su nuevo disco titulado «Devórame otra vez».